En Jarabacoa, a un camión de volteo se le fueron los frenos en la bajada de Pedregal. Eso es en la carretera que comunica a Jarabacoa con Constanza. Entonces impactó, dejó ahí un salón de belleza, un colmado, aplastó un carro, se llevó una motocicleta. En fin, dice Roberto Ureña, nuestro corresponsal, que en el accidente no se reportaron personas heridas, gracias a Dios. Mientras que al lugar se presentó la ambulancia del cuerpo de bomberos junto a otras entidades. Pobre carro. Se fue a pique. Señora, pero ese camión estaba poseído. Eso parece un elefante, ¿sabes? Los elefantes cuando entran en furia, ya usted sabe, se llevan todo lo que encuentran. ¿Eh? El camión quedó bien, míralo, para lo que hizo el camión, la vuelta un ocho. ¿Cómo se llaman esos muñequitos los camiones que se... los... escépticos, ¿cómo es? Los transformes, parece un transforme ese camión.